Está demostrado que realizamos actividades de una forma más efectiva con música que sin música. En pocas palabras, la música es vida. Sin embargo, no es ningún secreto que vivimos en una era marcada por la tecnología y esto de cierta manera también afecta a la forma en la que creamos la música. Los artistas evidentemente transmiten sus mensajes mediante sus letras y estos mensajes están impregnados de lo que esa persona siente y está viviendo en ese momento concreto. Y bueno, pues lo cierto es que hay muchas canciones, especialmente en las últimas décadas, que están relacionadas con la tecnología, que hablan de la perspectiva que tenían los artistas en aquel entonces sobre la tecnología. En este vídeo te voy a hablar sobre siete canciones que desde mi punto de vista son interesantes y que están relacionadas de alguna manera con la tecnología y el movimiento hacker. Ya sé que este vídeo se escapa un poco de lo que habitualmente hacemos en el canal, que yo siempre hablo de temas técnicos, 100% técnicos, herramientas, utilidades, técnicas de hacking en general. Pero yo creo que este vídeo también es interesante porque pretendo que sea reflexivo, pretendo que sea un vídeo en el que nos paremos un momento y pensemos en la situación en la que nos encontramos actualmente a nivel social y lo que nos pretendían transmitir hace casi 40 años, incluso en algunos casos más, estas canciones que te voy a compartir ahora. ¿De acuerdo? Vamos a por ello. La primera canción que te quiero enseñar se llama Computer Age, es del año 1982 y su autor es Neil Young. Vale, esta canción no es de rock en realidad, yo no la metería en el género de rock porque es bastante suave, de hecho a mí me parece incluso relajante. Pero es totalmente tecnológica, como su título indica. En el coro dice algo como coches y camiones vuelan a mi lado. Esto refleja las perspectivas que se tenían por aquel entonces, estamos hablando del año 82. Por aquel entonces la gente pensaba que entre la década de 2020 y 2030, pues los coches iban a volar. ¿De acuerdo? Que los coches no iban a ser como los seguimos viendo actualmente, que iban a tener ese tipo de cambios. De hecho hay una peli que seguro conoces que se llama Regreso al futuro. Y en Regreso al futuro se pone esto en manifiesto, ¿no? En esa peli pues hay una escena en la que el protagonista viaja al futuro, creo que era el año 2022 o 2023, una cosa así, la verdad es que no lo recuerdo. Pero en ese año se supone que ya veía coches volando, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esa perspectiva no se ha cumplido, pero otras sí. Aquí en esta canción también dice que, bueno, que aunque él ve coches y camiones volando a su lado, dice que se siente bien, que se siente satisfecho, orgulloso ante la señal, ante la señal telefónica, es a lo que se refiere. Él dice que cuando ve la luz sabe que no es simplemente un número, ¿vale? Y también dice que ahora mismo estoy frente a ti, aunque no nos vemos el uno al otro. Y esto es gracias a la era de la informática, gracias, como pone en la letra, a las líneas de metal preciosas moldeando carreteras. Esto, tenemos una imagen mucho más positiva, ¿no? En esta canción, una imagen de la tecnología que habla del progreso, que habla de lo que se estaba viviendo por aquel entonces, año 1982. Una imagen de una humanidad conectada, que no era necesaria la presencialidad. Y bueno, pues en esta canción, Neil Young pretende transmitir ese espíritu de crecimiento o de progreso, ¿de acuerdo? Al menos así es como yo interpreto esta canción. Es interesante, échale un ojo. Tanto esta canción como todas las que te voy a hablar a continuación se encuentran en la descripción de este vídeo. Échale un ojo aquí abajo. Puedes ver los enlaces a otros vídeos de YouTube en los que aparece en algunos casos la letra, para que lo puedas comprobar. Para que puedas ver que lo que te estoy diciendo no es ninguna trola, es lo que pone en las letras, ¿de acuerdo? Vamos a por la siguiente. La siguiente canción seguramente la conoces porque es muy famosa, aunque es bastante antigua, es del año 1983. Se llama Mister Roboto, de Sticks. Seguramente te suena sobre todo por el coro, ¿no? Domo arigato, Mister Roboto. Esto lo repite muchas veces en la canción. Pero aquí ya habla de la inteligencia artificial, o al menos es lo que se intenta transmitir en esta canción. En algunas de las frases pone, no soy un robot sin emociones. No soy lo que ves. He venido para ayudarte con tus problemas, para que podamos ser libres. No soy un héroe, no soy un salvador. Olvida lo que sabes. Simplemente soy un hombre cuyas circunstancias escaparon a su control. O sea, esto es una de las partes de la canción en la que expresa, es una declaración de intenciones. Está diciendo, mira, me identifico como un humano más, aunque en realidad se trata de un robot, ¿no? Es lo que hay. Pero tiene conciencia de sí mismo y no se identifica simplemente como una máquina. Al menos es así como se expresa en esta canción. También dice que mantiene un secreto sobre su verdadera identidad, que no dice quién es, ¿vale? Esa es más o menos la primera parte de la canción. Pero luego lo que me resulta más interesante de esta canción viene después. Porque alguien le dice, gracias por ayudarme en todo lo que los humanos no quieren hacer. Y gracias por ayudarme a escapar cuando lo necesitaba. Aquí está hablando de evadir ciertas... Evadir, por ejemplo, la realidad. A lo mejor por medio del uso de la tecnología le está ayudando a esa persona a evadirse. Y es algo que hoy en día estamos viendo con mucha frecuencia, ¿no? La tecnología no solamente nos ha venido bien para realizar ciertas actividades, también en ocasiones para evadirnos. También habla, y esta frase es la que más me gusta de toda la canción, dice... El problema es evidente, demasiada tecnología, máquinas para salvar nuestras vidas, máquinas que deshumanizan. Y yo creo que aquí está el quit de la cuestión, porque la tecnología en exceso es lo que produce deshumanizar, ¿vale? Porque olvidamos ciertos principios y valores que aquí en esta canción ponen en manifiesto. Dice, o sea, con estas pequeñas, con estas frases sueltas, es lo que realmente nos pretende transmitir esta canción. Y es, en cierta manera, un llamado de atención. Luego, al final de la canción, también hay un guiño a... A Kilroy, ¿vale? No sé si te suena, pero Kilroy es un graffiti que se veía en las bombas y en todo el armamento de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Y lo cierto es que no está muy claro quién fue el primero que dibujó este graffiti. Pero siempre aparecía, Kilroy was here. Y en la canción pone, ¿que quién soy? Kilroy, Kilroy. Lo repite muchas veces. Y claro, este graffiti aparecía en un montón de sitios. Incluso en las fuerzas del Tercer Raid. Aparecían también en los barricones y este tipo de cosas. Así que no se sabe muy bien quién era Kilroy. Aunque sí que hay debates y se supone que ya se sabe quién era. Pero todavía quedan dudas, ¿de acuerdo? Bien, en todo caso, esta canción es interesante. Yo creo que seguro la has escuchado porque es muy popular. Aunque ya han pasado más de 40 años, 41 años exactamente, yo creo que prácticamente todo el mundo la ha escuchado. Vamos a por la siguiente canción. Esta canción es un poco más oscura. La verdad es que es una canción que incluso puede ser hasta preocupante, especialmente por la época. Hablamos del año 1992. Black Sabbath. Computer God. El dios del ordenador. Es una canción, como he dicho, un tanto sombría, oscura. Y habla de una revolución tecnológica sin precedentes. De hecho, hay unas frases. En el coro siempre pone, esperando la revolución. Una nueva visión clara. Informatizar a Dios es la nueva religión. Aquí ya está hablando de que hay que sustituir ciertos valores, que eran tradicionales, por la tecnología. Aquí en el coro también dice, programas el cerebro, no los latidos del corazón. Se conserva cierto espíritu rebelde. En esta canción es lo que se pretende transmitir. Y también nos dice, en el coro también lo pone, hay otro lado del cielo. Este camino es el camino al paraíso técnico. Encuéntralo al otro lado. Encuéntralo, aquí se refiere al uso de internet especialmente. Es una canción que precisamente habla de deshumanizar. Habla desde la perspectiva de la máquina de deshumanizar, de quitar esta capa emocional, esta capa que nos convierte en humanos, y sustituirla por la parte técnica. De hecho, también hay una parte que advierte de ello. Dice, lo que crees es fantasía. Tu pasado es tu futuro. Está olvidado y perdido en el tiempo. Y se está repitiendo todo el tiempo. Aquí nos está diciendo, te vas a rendir, vas a olvidar las lecciones del pasado. Es básicamente lo que nos está intentando decir. Habla, también hay una frase que pone, corazones robóticos derraman veneno en el mundo que habitamos. La creación suprema se ha convertido en la destructora de la humanidad. Habla de una perspectiva, de una visión bastante negativa sobre el uso de la tecnología. Habla de, la tecnología ha sustituido las emociones humanas y destruye los vestigios de la humanidad, los rasgos que nos hacen humanos. Y bueno, pues es una imagen, como he dicho, bastante negativa de la tecnología y del futuro. Estamos hablando del año 1992. Bueno, pues merece la pena leer la letra un poco. Tratar de entender qué es lo que quieren decir los de Black Sabbath en esta canción. Y el ritmo, a mí personalmente me gusta. Me resulta muy chulo. Aunque la letra, bueno, pues está relacionada con el mundo de la tecnología. Pero está ahí, ahí. Tampoco es que sea de mis favoritas, ¿vale? Vamos a por la siguiente, la cuarta canción. Esta canción, ya te aviso, a mí me da dolor de cabeza. No es una canción que me guste, para nada. Pero no se me ocurre ninguna otra que esté más relacionada con la tecnología. Se llama Technologic. Esto es de Daft Punk, año 2005. Es una canción que en realidad no dice nada. Está todo el tiempo repitiendo las mismas palabras, pero son términos tecnológicos. Copy, paste, save, reload, no sé qué, no sé cuántos. Está todo el tiempo repitiendo verbos que están relacionados con la tecnología. Y el vídeo oficial es un robot, la forma humana, la forma de un robot pequeño, parecido a un humano, que está aprendiendo delante de la televisión. Está aprendiendo todos estos términos. A mí no me gusta, ya te digo que la canción como tal no me transmite nada. Pero, desde luego, lo que está detrás de ella es que la tecnología, por aquel entonces, año 2005, ya era una constante. Y los niños, por aquel entonces, pues ya crecían con la tecnología. Ya eran niños o personas que tenían cierto contacto con la tecnología, como la era que estamos viviendo actualmente, ¿vale? Sin más, es una canción que probablemente... A ver, si te sabes la letra, mis respetos, porque aprendérsela tiene que ser jodido. Yo no voy a perder el tiempo aprendiéndome la letra de Technologic. Pero, bueno, si quieres echarle un ojo, si no la conoces, ya sabes, en la descripción de este vídeo vas a ver el enlace que apunta a esa canción. Vamos a por la siguiente. La quinta canción es de Judas Priest. Esta canción me encanta. Se llama Electric Eye. Es una canción que seguramente a estas organizaciones de tres letras le encantará. Es una de estas canciones, NSA, FBI, que, bueno, pues en realidad es un tanto preocupante el mensaje que transmite. Te voy a leer algunas de las partes que pone en la letra, empezando desde el principio. Dice, estoy aquí arriba en el espacio. Te miro allí abajo. Mi lase rastrea todo lo que haces. Piensas que tienes vida privada, pero no es así. No piensas en lo absoluto. No hay nada en tu cerebro. Y, de hecho, no hay escape. Estoy vigilando todo el tiempo. Aquí habla de privacidad, evidentemente. Esta canción es del año 1982 de Judas Priest. Y ya teníamos por aquel entonces ese miedo, esa zozobra sobre cómo será la privacidad en el futuro. Si nos van a vigilar, si nuestros movimientos realmente son privados, si nuestra información personal realmente está debidamente protegida. Y por aquel entonces ya existía esa preocupación. No es algo nuevo. Aunque lo cierto es que en los últimos años se han introducido legislaciones a nivel europeo, como por ejemplo la LOPD, la GDRP. O sea, son leyes que pretenden precisamente controlar la forma en la que los proveedores acceden a nuestra información. Pero aún así, está claro que la privacidad hoy en día está bajo amenaza. De eso no hay ninguna duda. Y en este caso, año 1982, los de Judas Priest ya lo veían venir. Estamos hablando de hace 42 años. Vamos a por la siguiente. La sexta canción es de Halloween, Guardians, año 1985. A mí Halloween es una banda que me encanta. De hecho, las bandas de rock clásicas son probablemente las que más me gustan. De acuerdo, en este caso estamos hablando de Halloween, de Rhapsody. También era una banda por aquel entonces que me gustaba, aunque luego se cambiaron el nombre. En fin, Judas Priest, Motorhead. Hay muchas, incluso Metallica también. Hay canciones muy chulas de estas bandas. Pero en este caso, Guardians me resulta interesante desde el punto de vista de la tecnología. ¿Por qué? Es una canción que habla de un futuro distópico. Un futuro que describe un poco lo que Orwell planteaba en su obra de 1984. En esta canción de Guardians habla de que la gente vive en unidades y que la sociedad que se ha creado es algo único. Al menos es lo que describe, ¿no? Es algo único porque nadie paga impuestos, nadie tiene que hacer absolutamente nada y, de hecho, por no hacer, ni piensan. En la canción dicen que no tenemos que pensar absolutamente en nada porque nuestros cerebros están totalmente limpios. No tenemos ideas sobre el amor o el odio, solamente seguimos a los guardianes, ¿vale? Y los guardianes se supone que son aquellas entidades que les protegen a todos. Los guardianes son aquellos que simplemente se encargan de monitorizar absolutamente todos los movimientos en una pantalla. De hecho, dice, todos nuestros pensamientos están monitorizados en una pantalla y los guardianes los ven, ¿vale? También habla en la canción de, bueno, pues que hay ciertas personas, los detienen tontos, que se escapan de estas reglas, que no quieren seguir estas reglas y que son, que viven como nómadas. Entonces, pero que no hay problema porque tarde o temprano les van a pillar, les van a congelar y les van a cambiar el cerebro para que actúen de una forma contraria a la que, como lo hacían anteriormente. Obviamente, aquí el factor tecnológico también está presente. Lo que pasa es que es una canción que acojona un poco, ¿no? Estamos hablando del año 1985, ve un futuro bastante negro, bastante negativo, soportado por el uso de la tecnología. El hecho de que pueda haber una intrusión tan fuerte sobre nuestra privacidad, afectando directamente a nuestros cerebros, pues eso podría ser algo preocupante. Y podrías pensar, estamos muy lejos de vivir algo así o que esto no es posible. Pues oye, te recuerdo que ya hay chips que se están implantando en cerebros de las personas. Estamos teniendo avances en esa área también. Y si eso cae en malas manos o se utiliza para implantar ideas o para diferentes cosas que pueden ir en contra de nuestros principios morales y éticos, pues sería algo de lo que deberíamos preocuparnos. Puede que parezca algo muy lejano, pero es que estas canciones de las que te estoy hablando son de hace 40 años. Y 40 años no son tanto tiempo en la historia de la humanidad. Y estamos viviendo un montón de cosas que se han visto con el paso del tiempo, que hemos visto que se han reflejado. Lo del seguimiento que hablaba Electric Eye de Judas Priest es un seguimiento que estamos viviendo actualmente. Actualmente estamos monitorizados todo el tiempo. El hecho de que lleves un móvil encima significa que vas a estar localizable. El hecho de que utilices internet, de que utilices ciertos dispositivos, también significa que hay trazas de las actividades que realizas. Así que hay que tener cuidado con todos estos mensajes que nos pretendían transmitir por aquel entonces sobre el uso de la tecnología, el uso responsable de la tecnología y quiénes son los que están a la vanguardia de estas innovaciones tecnológicas, que probablemente no estarán orientadas a convertir a la humanidad o explotar el potencial de la humanidad, sino más bien todo lo contrario, vigilar, someter, reprimir. Vamos a por la siguiente canción. He dejado la última canción, la séptima canción, como una de mis favoritas y que, en mi opinión, esto es una opinión personal, representa perfectamente el espíritu del haki, ¿vale? Un espíritu basado en la libertad, en la capacidad de actuar de forma consciente. Y esta canción también es de Halloween, se llama We Got The Right, del año 1988. De hecho, hace parte de un álbum que se llama Keeper of the Seven Keys, parte 2, ¿de acuerdo? Este álbum, pues eso, sale en el año 88 e incluye este single. Esta canción es muy potente, tiene un mensaje muy chulo y me parece interesante porque impregna lo que viene a ser la filosofía del haki. Esta filosofía rebelde, esta filosofía que no se conforma y que busca la libertad a toda costa, ¿vale? Ya luego, un poquito más adelante, hablaré sobre la libertad o al menos lo que yo entiendo por libertad. Bien, en esta canción hay varias frases que me resultan relevantes. No te las voy a decir todas porque es una canción larga, pero sí las más potentes. Hay una frase que dice, será mejor que creas que todo lo que haces tiene sentido, que no es inútil. Será mejor que creas que todos los problemas que tienes te servirán de algo algún día. Aquí nos está diciendo que vivimos en una era, en esa frase y en las que venían antes y después, que vivimos en una era difícil de confrontación. Una era en la que desafortunadamente, por diferentes motivos, nos enfrentamos muy fácilmente y con el paso del tiempo ha ido a peor, lo estamos viendo día a día. Así que es mejor que lo que hagas tenga un objetivo claro, que tenga una perspectiva y que realmente creas que lo que estás haciendo sirve para algo, que tiene un objetivo, una finalidad que va acorde con tus metas, ¿vale? Luego hay otras frases que también me encantan. La potencia que tienen o la energía que intentan transmitir es brutal. Dice, ¿por qué no te ayudas a ti mismo? ¿Por qué no haces lo mejor? ¿Por qué no te levantas para decir quién eres y demostrar a la gente que el paraíso no está lejos? Aquí lo que intentaba decir es que llama a la revolución en realidad. Llama a decir, mira, tú tienes una serie de derechos, tú tienes voz y te puedes levantar y decir quién eres. Puedes aportar lo mejor de ti sin miedo a coacciones, sin miedo a represalias. Eso es lo que nos habla en este coro. También nos dice, no ves que tenemos derecho de mirar al futuro sin necesidad de escondernos. No, no aceptaremos lo que hacéis. Nos mantenemos firmes porque no somos gente de la que podáis abusar. Estas frases son, a mí me encantan, son muy potentes, ¿vale? Porque nos está diciendo, nos está hablando de esa rebeldía, de ese espíritu inconformista que tanto nos representa a los que seguimos esta filosofía hacker. También habla, luego más adelante, ya pone otro mensaje que también es muy interesante. Dice, somos estúpidos y crédulos. No entendemos lo que planean. Marchamos con los tiempos que ellos mismos imponen. Es lo que esperan que hagamos y es precisamente lo que hacemos. ¿Por qué no abres los ojos para ver las mentiras que hay detrás? Creo que no las aceptarías. Así que ponte o ponte con el puño levantado y lucha por tus derechos. Esa es una de las partes finales de la canción y es lo que digo. A mí me encanta porque refleja todo ese espíritu de lucha, de buscar lo mejor para ti y los tuyos, para buscar lo mejor para la sociedad en la que vivas. Sin permitir abusos de ningún tipo, sin permitir que las actividades que realiza un gobierno, que realiza un grupo de políticos, pues se impongan sobre el bien común. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tal te han parecido estas canciones? Espero que te hayan gustado. Hay muchas más, por supuesto, y te invito a que dejes un comentario y, bueno, pues digas, a mí me gusta esta otra canción o yo pondría en el listado esta otra. En fin, los comentarios pues también vienen bien. A lo mejor me enseñas una canción que yo no conozco y me encanta también, como estas que te he explicado aquí. Como te decía anteriormente, el objetivo de este vídeo es ser un tanto reflexivo con los mensajes que nos están transmitiendo canciones de hace más de 40 años. Si te fijas, son canciones que tienen un mensaje bastante profundo, que inspiran o que despiertan ciertas emociones. Ahora bien, como he dicho anteriormente, la filosofía hacking se basa sobre todo en un principio fundamental, un valor básico, que es la libertad. Lo que pasa es que muchas veces la libertad se confunde con otras cosas que en realidad no representan el objetivo de la libertad como tal. Muchas veces la gente piensa que libertad es hacer lo que te dé la gana y ya estás, sin ningún tipo de consecuencia, nada más lejos de la realidad. La libertad es tomar decisiones de forma consciente y ser responsable con las consecuencias de esas decisiones. Eso es libertad. Y por lo tanto, la libertad se basa en dos pilares fundamentales. El respeto. Eso es lo primero, el respeto. El respeto a la libertad del otro, a sus ideas, a sus creencias, a sus principios. Eso es fundamental. Y el segundo es la responsabilidad. Tal cual, la libertad para poder actuar de forma consecuente con estos dos principios es lo que realmente permite que progresemos y es la base del hacking, la base filosófica del hacking. Ahora, también hay que tener en cuenta que en los tiempos en los que vivimos, esto desafortunadamente se está perdiendo, ¿vale? O al menos es la perspectiva, la opinión que yo tengo al respecto. El respeto lo estamos perdiendo, desafortunadamente. Ya no respetamos las opiniones o las ideas de otras personas y desafortunadamente la gente no sabe debatir. Lo noto todo el tiempo. Cada vez que abres una red social como X o Twitter, como se llamaba antes, cuando abres LinkedIn o lo que sea, los insultos es lo primero que sale de los perfiles de estas personas y no tiene sentido. Eso es no saber debatir, es no tener un criterio para debatir las ideas. Cuando tú debates con alguien, la primera cosa que debes evitar, la primera falacia que debes evitar es el ad hominem. No debes atacar a la persona, no debes atacar su carácter o la forma en la que se expresa o lo que sea. La persona no se ataca. Atacas las ideas, atacas aquello que está expresando esa persona y desafortunadamente esto también lo vemos en los debates políticos. Cuando tú ves un debate entre dos políticos, se atacan a forma personal, de una forma muy agresiva, pero no atacan las ideas, no están atacando los mensajes que están transmitiendo, no, se atacan entre ellos. Y eso es un sinsentido absoluto y desafortunadamente eso también se ha trasladado a la sociedad. En redes sociales lo vemos todos los días. Por lo tanto, eso se está perdiendo el respeto. Y luego, el tema de la responsabilidad. Hay gente que dice, yo soy libre y quiero ser libre para hacer lo que me dé la gana, pero se olvidan de que esa libertad está plagada de triquiñuelas, está plagada de trampas. Si tú tomas decisiones, tienes que ser responsable con las consecuencias. Si tú decides hacer algo que sabes que está mal o sabes que te puede perjudicar, luego no te quejes, luego no digas que eso era responsabilidad de otro. No, asume las responsabilidades de tus actos. Eso se llama libertad. Y también es algo que viene impregnado en el espíritu hacker. Si tú realizas una actividad y sabes que eso está mal, pues evidentemente tienes que asumir las consecuencias. Por eso ahora le llamamos hacking ético, ¿de acuerdo? Porque tú sabes que con los conocimientos que tienes podrías comprometer un sistema en internet, podrías robar información, podrías romper sitios, pero no lo haces precisamente porque sabes que las consecuencias de esas actividades te pueden repercutir muy negativamente. Puedes perder tu libertad, ¿de acuerdo? Entonces es algo que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. También hay otro detalle que me gustaría mencionar y es el tema de las ideologías. Lo cierto es que tanto en España como en otros países estamos muy polarizados y eso es un problema porque el hecho de estar divididos nos hace más débiles. El hecho de que estemos peleando entre nosotros nos distrae de los verdaderos problemas que tenemos. Eso es un problema muy grave, muy, muy grave. Entonces aquí la idea sería evitar ese tipo de discusiones, evitar hacer el ataque de ad hominem, facha, rojo, progre o lo que sea, ultraderecha, ultraizquierda o lo que sea. Es que me da exactamente igual. Eso no aporta absolutamente nada. Atacar a la persona no es el camino. Atacar las ideas, atacar con argumentos, ¿vale? Con el objetivo, con la idea de mejorar, no de tener siempre la razón, porque lo cierto es que nadie tiene la verdad en sus manos. No hay que ser tan arrogante de pensar que todo lo que dices es así porque tú lo dices, ¿vale? O que tu opinión es correcta el 100% de las veces, ¿no? Hay que olvidarnos de esa arrogancia, de esa petulancia. Eso hay que olvidarlo, hay que intentar unirnos. De hecho, la última canción de la que te he hablado, de We Got The Right, intenta transmitir esa idea, ese mensaje. Los políticos han sido muy hábiles y desafortunadamente nos han conseguido dividir. Estamos viviendo un tiempo, una era, una época, muy polarizada y desafortunadamente esto puede terminar muy mal si no le ponemos un remedio, ¿vale? Y el remedio es ser más empáticos, intentar comprender las motivaciones de la otra persona, intentar entender sus ideas y por qué dice lo que dice, pero sin caer en los insultos, sin caer en los ataques a nivel personal. Aprender a debatir. Eso es algo que se debería de enseñar en cualquier escuela, así como muchas otras cosas, pero por diferentes motivos no se hace, especialmente por intereses, intereses típicamente políticos. Evidentemente, a los políticos no les interesa que la gente esté educada, que sepa cómo debatir, que sepa cómo rebatir ciertas ideas, que sepa cómo detectar falacias y cómo, evidentemente, no caer en ellas. Es lo que hay ahora mismo, ¿vale? Y pues me gustaría ver qué dejas en los comentarios, me gustaría saber qué opinas. Evidentemente, esto es una opinión personal, todo lo que estoy diciendo es a nivel, a título personal, como una opinión propia. No estoy diciendo que esté 100% en lo correcto, porque no, como he dicho anteriormente, nadie tiene la verdad en sus manos, pero es la idea o la perspectiva que yo tengo actualmente de la realidad o de la sociedad en la que vivimos, ¿vale? Y bueno, ya no me enrollo más que seguramente estás aburrido de escucharme, así que lo dejamos de momento. Un saludo y happy hack.